Durante los 11 meses del 2015 el ahorro pensional de los afiliados a los fondos privados en Colombia aumentó un 10,9 billones de pesos, de estos 6,5 millones de personas hacen parte de los fondos privados. Históricamente se ha crecido en promedio 12%, el último recaudo del año pasado fue de 4,2 billones de pesos. Los ahorros de los colombianos por este concepto alcanzaron un total de 165,3 billones de pesos. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, reportó que en los últimos 12 meses los rendimientos pensionales llegaron a 7,30 billones de pesos. Mucha gente utiliza los recursos de cesantías para otros fines y cuando están desempleados no tienen ahorro para poder seguir consumiendo. El gremio reveló también que los más de 6 millones de trabajadores usaron sus cesantías en compra o mejora de vivienda, repuntando una dinámica creciente en los últimos años. Por su parte, un 26,5% retiró el dinero argumentando hacer mejoras en vivienda, mientras que el otro 25% lo hizo para pagar su casa propia. Entre 2014 y 2015 el crecimiento para compra de vivienda fue de 35%. Esto demuestra que la gente está utilizando mucho esos recursos. Del total de personas que reciben cesantías en Colombia, el 82% gana menos de dos salarios mínimos, es decir, no más de 1,37 millones de pesos para el año 2016.